¿Qué pasa? La gran mayoría de las veces cuando yo estoy enfermito me relaciono con otro enfermito y lo único que hacemos es maltratarnos, porque yo le reacciono a la otra persona, me reacciona y eso es un dele y dele y dele y dele. Si estamos viéndonos en una relación de mucho sufrimiento, hagamos un alto y digamos, por Dios, ayudémonos, somos personas heridas. La reacción natural de un ser humano no es atacar, no es maltratar, eso es una condición que está indicando que estoy enferma. Entonces, si la pareja como tal hace un propósito de apoyarse mutuamente, es mucho, muchísimo lo que se pueden ayudar y sanar entre los dos. ¿Ese proceso de sanación emocional, entonces no es algo mágico, esotérico? No, 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 es un proceso. De hecho, es una cosa que pasa por la relación vinculante que la persona logra establecer con uno. Los cuatro años de sanación, ¿cómo te parece que yo lo atendía a él por una situación de crisis de pareja? Ya a estas alturas se había divorciado y él todo el tiempo había sido celoso con la pareja, ¿sí? Y él era, según decía, impecable. Él nunca había hecho nada. Cuando se separó, me pidió que por favor le ayudara y lo entrenara cómo conquistar mujeres, porque él lo sabía. Y entonces yo lo entrené. Y yo le decía, y entonces él llegaba y me decía, chiquinquirá, esta semana salí con dos. Y a la otra semana llegaba y decía, esta semana me tiré tres. Y yo, dale, dale, va muy bien. Ay, pero chiquinquirá, no estoy haciendo algo mal hecho, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Yo conocía la historia de él y sabía lo que había pasado con su madre cuando él empezó a sentirse atraído por la primera niña. ¿Qué creen que hizo su madre cuando él se empezó a sentir atraído por la primera niña? Se burló, armó un escándalo, lo ridiculizó, ¿sí? De manera inconsciente la mamá no sabía lo que estaba haciendo. Entonces él venía y me contaba y así fue durante tres meses. Y entonces hice, y entonces la mona, y entonces la pelinegra, y entonces esta, y entonces aquello, dale, dale, dale. Y ese día llega la consulta y me dice, chiquinquirá, hoy me vas a echar de la consulta. Y le digo, tranquilo, dime, ¿qué pasa? No, mira, lo que pasa es que todo el tiempo te he mentido. Yo siempre le monté los cachos a mi esposa. Y yo sí sabía conquistar mujeres. Y yo, eh, te he mentido todo el tiempo, yo soy una porquería. Yo soy malo. Y yo le dije, no, tú no eres malo. Tú tenías una situación emocional por resolver. Y en este momento te acabas de curar. Porque me has dado la cara. No has podido enfrentar. Porque a través de la relación vincular que habíamos establecido, aunque él sentía que yo probablemente lo iba a echar, le aseguro que él sabía que no lo iba a echar. Y eso es lo único que cura el amor, cuando una persona se siente amada y aceptada como realmente es. Porque cuando a mí me quieren, solo si me manejo bien y hago lo que la otra persona espera, pero no me quieren cuando me manejo mal y no hago lo que la otra persona espera, entonces de qué amor estoy hablando. Entonces, un consultante solo cuando se siente amado, es capaz de ser como él es. Mientras no se siente amado, sigue con máscaras. Incluso llega todo juiciosito con uno, como fue con la madre, y pretendiendo que uno se sienta agradado y que uno comprende. Entonces, cuando uno puede ser uno, y no tengo miedo de decir lo que soy. Mi naturaleza humana, una persona sabe emocionalmente, sabe que los seres humanos somos imperfectos, que somos débiles, que tenemos vulnerabilidades. Ese cuento de yo mostrarme como alguien superior, ese cuento de yo mostrarme que soy mejor que los demás, lo único que está hablando es que tengo problemas emocionales. Cuando yo me amo a mí mismo, en mi incompetencia, en mi incapacidad, en lo que yo soy, flaco, gordo, calvo, en ese momento me estoy dando la posibilidad de la transformación. Me entró una curiosidad perversa. Entonces, estoy amando, ¿y qué hago con la atracción sexual y qué hago con el apego? Eso es lo normal que esté unido. La sexualidad y el afecto, esto con esto, encaja. Cuando esto no encaja con esto, hay un problema. ¿Comprenden? Estas dos cositas necesitan, nosotros no podemos estar disociados. Nosotros tenemos que nuestra mente y nuestro corazón necesitan estar en conexión. Nuestra sexualidad y el amor, cuando están conectados, es cuando se da el gozo, es cuando se da el hacer el amor con amor, que es una connotación mucho más, mucho más superior, mucho más profunda del ser humano. El biológico, los pilares es mantener la atracción sexual, esa chispa, no hay que dejarla apagar. Y si se apagó, aticen bien esos carbones. Hagan como sean, pero eso hay que levantar otra vez. ¿Cómo se levanta? Era la pregunta que tú hacías. Y bueno, ¿cómo levantamos esa vaina? Esto está más, más, ¿cómo se dice? ¿Más qué? Más caído. Miren que ahora inventaron hasta el viagra y todo, eso lo paran como sea. Ok, entonces, atizar el juego. Atizar el juego. Entonces, ¿cómo se atiza? Mira, la novedad, el hacer cosas diferentes, el planear cosas con la pareja, donde nosotros nos sintamos en aventura, en riesgo, eso nos... ¿Ustedes les ha tocado la experiencia alguna vez que van en un avión y no miran ni siquiera al vecino y de pronto empieza una turbulencia y se empiezan a dar cuenta que el vecino empieza a ser vecino? Sí, claro. ¿Sí o no? Y empiezan a hablar y era un soberano desconocido. Pero en el momento que se activa esa emoción, entonces, viene y surge. Entonces, por eso la idea es que nosotros necesitamos, para poder activar esa parte sexual, el tener experiencias nuevas, el hacer cosas diferentes. No es al azar que hayan inventado pelucas amarillas, pelucas azules, pelucas negras, que de enfermera, que de gata, que de ratona, porque necesitamos la variedad. ¿Sí? Necesitamos crear juego. Es que la sexualidad es juego. La sexualidad es el niño chiquito que cada uno tiene adentro y hay que sacarlo a jugar. Le cuenta una vez, ay, si te miraron, eso era terrible. Vean, yo me tenía... Ella se hacía por debajo y yo por encima. Es común. Ella por encima y yo por debajo. Pero yo me tenía... Mientras ella cabalgaba encima de mí, yo tenía que doblar la espalda para que me viera justamente en los pezones. Y mientras ella hacía, yo tenía que chupar de cierta manera, porque si no, ella se desconcentraba. Entonces, terminaba yo con la espalda que no podía más. En vez de ir orgando lumbado. Exacto. Entonces, ponemos a veces demasiadas condiciones. La sexualidad es juego, es gozo, es diversión. Y no hay que ir derechito allá. Ve una, ve una. Y entonces esas relaciones no están durando nada porque no han dado tiempo de fortalecer vinculación afectiva y de trascender y de vivir ciertas cosas que les permita crecer. Hay que arrancar con esa parte porque es fundamental la sexualidad en la vida de pareja, entendiendo que la sexualidad no es solo penetración, todos ya sabemos eso, que la sexualidad es vivir con erotismo la vida, sorprendernos de la vida, gozar todo, ¿sí? Hombre, como hemos dicho, ponele fiesta hasta a un zancocho. Pero si yo le digo a mi pareja, otra vez lo mismo. A eso hay que meterle la danza del vientre. Ahora nos pusieron, es que a pole dance. Yo no me he atrevido todavía a hacer un tubo de sienta. Aquí no está, hace falta y ahí se quiebran los huesos. Era más fácil antes. Pongan cuidado. Entonces, hay que mantener el tema de la atracción. Hay que mantener el tema del amor romántico y cómo se mantiene. Esto les va a sonar un poco... En fin. Escandaloso. Sí. Vas, vas a lo que nos ha sido. Yo estoy pensando en el señor de la espalda todavía. El tema del amor romántico. Yo no puedo mantener el amor romántico yéndome para el vecino. Hay que permanecer fiel. ¿Sí? Es importante, tiene un sentido. Si yo voy a picar aquí y picar allá, no voy a poder mantener el amor romántico por mi pareja. Y adicionalmente, hay que ser detallista, hay que ser romántico. Para eso es que son todas esas cosas. ¿Sí? Los detalles son importantes. Eso nunca se acaba. ¿Sí? ¿Y cómo mantengo el apego? Cuando yo me barro en la autopista y llamo a mi pareja y me digo, ve, me baré, yo no llamo para que mi pareja me diga, viste, te lo dije, vos no pones cuidado. Yo llamo para que mi pareja me diga, ya voy para allá. ¿Es así o no es así? Aunque no sea mecánico. Aunque no sea mecánico. Pero desde el punto de vista del apego, lo que la persona necesita es tenerme ahí. Y yo veo que las parejas pelean por una cantidad de cosas, pero esa boba está llorando. Pero esa ridiculez. Sí. ¿Cómo les parece que sí? Porque cuando nosotros estamos en pareja, el apego está ahí. Y el apego cuando estábamos chiquitos, ¿cómo era? Salir con el peluche llorando para la cama de la mamá porque tengo miedo. Yo esperaba que la mamá me pegara un golpe o me dijera que mira, no tienes porque tienes miedo, date cuenta. Yo que esperaba que la mamá me abrazara. Entonces cuando yo estoy haciendo cucheros con mi pareja, cuando yo estoy haciendo reclamos, ¿soy un qué? Un nené. ¿Y qué es lo que el otro necesita? ¿Qué necesita hacer por mí en ese momento? Apapacharme. No echarme cantaleta ni decirme que deje de fregar, que yo no hago si voy a cansoñar, que yo soy X, que yo soy Z. No. Esa es una forma. La otra forma es la empatía. Es ponerme desde el punto de vista psicológico, ponerme en el lugar del otro. Entender que la otra persona, yo no sé qué está pasando en su cerebro, pero si está activada es porque hay algo que se le movió. De la misma manera, otro aspecto del pilar de la parte psicológica es hacerme responsable de mí. Yo no voy a dejar mi felicidad en manos de la otra persona ni en que la otra persona cambie. Yo me voy a hacer responsable de mi dolor. Si yo no me hago cargo de mí, ¿quién se va a hacer cargo de mí? Nadie. Lo único que van a hacer es que me van a lanzar, me van a dejar de, me van a decir, ay no, qué pereza, estoy cansado de cargarte. ¿Sí? Desde el punto de vista psicológico hay unos principios funcionales que son fundamentales y es que en relación de pareja los dos debemos de valer lo mismo. Ese cuento de que uno vale más, otro de mejor familia, que eso no existe. Los dos valemos igual. Otra cosa importante es que los dos estamos para apoyarnos. Cuando el uno está quebrado y está mal económicamente, ¿qué necesita de la otra persona? Que le eche cantaleta, que lo censure o que le diga tranquilo, así sea con empanadas, pero salimos. ¿Es así o no es así? Estamos ahí los dos para apoyarnos, para ayudarnos porque somos un equipo. Y el otro principio funcional es que necesitamos ser equipo y sentir que somos una unidad. Podemos guiar ahí sí nuestra relación desde el respeto, desde la honestidad, ¿sí? Entendiendo el respeto en todo el sentido que significa el respeto. Porque esa cosa de respetar al otro como el otro es, de no censurarle nada, de no criticarle nada, de honrarlo en su individualidad, de honrarlo en su diferencia, porque es que ser pareja no significa que seamos iguales, que pensemos iguales, que actuemos iguales. El uno puede ser del Medellín y el otro del Nacional, no pasa nada. Es difícil, pero bueno. Sé que las personas quieren hacerte preguntas o intervenir, y ya es hora para esto. Hay un micrófono que quiera intervenir, opinar, preguntar, consultar. Ponte el micrófono frente a la boca y habla. Gracias. Quería saber, doctora, ¿en qué momento ese apego puede convertirse en una relación malsana? Traemos la vulnerabilidad, la traemos desde chiquitos y no sabemos que la traemos. Entonces, queremos, cuando establecemos la relación de pareja, estar a toda hora con el otro. Eso de querer estar a toda hora con el otro, o de no querer estar con el otro, cualquiera de los extremos, nos está indicando que eso ya está malsano. Porque no es, ni tanto que crea el santo como desencuentro, ni tampoco que yo lo siento. Mi pregunta va como hacia la enfermedad, ¿cierto? Si yo tengo una enfermedad crónica, digamos un cáncer, homicidia, ¿cierto? ¿Cómo se maneja eso en la relación de pareja, sabiendo que, por ejemplo, es un personaje que está pensando un millón de cosas? Ah, pues, en tu experiencia, no sé, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo va esa relación de pareja sabiendo que hay otras cosas más importantes? La vida misma, y están diciendo que uno es responsable de su libertad, ¿cierto? ¿Cómo se maneja eso con la pareja? El tema es que en la pareja nos podemos encontrar con cualquier cosa, y en un momento dado nos podemos encontrar con la enfermedad crónica de la pareja, ¿sí? Y obviamente eso le va a movilizar tanto a la persona que está enferma como a su pareja cosa. Lo más importante es que hablen y se expresen sus sentimientos y óptimo. La persona, desde su amor, puede acompañar a los otros con enfermedad. Yo he conocido personas que acompañan a sus parejas en su cáncer, los ayudan, y son una base fundamental para su curación. Y obviamente la persona que está enferma es importante también que se permitiera dejar ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo con la enfermedad de mi pareja salgo corriendo, eso está hablando de que yo tengo miedo, ¿sí? Y mi sistema me está diciendo huya, huya. Y si yo como persona enferma no me dejo apoyar de mi pareja, eso también está indicando que adicionalmente a la enfermedad física estoy teniendo una enfermedad emocional, ¿dónde no me estoy dejando ayudar de otro? Porque la vida y el amor es dar y recibir. Hay momentos para dar y hay momentos también para recibir. La persona que solo sabe dar es tan problemada y la persona que solo sabe recibir es tan problemada. Entonces cuando somos pareja, vamos, ese es lo que decía de ese principio funcional, a veces tú, a veces yo, ¿sí? Entonces perfectamente una enfermedad se puede volver para una relación de pareja, una oportunidad de crecimiento, en una posibilidad. Porque esta es una teoría que yo manejo y la experiencia me la ha podido permitir ver. Y es que la relación de pareja es un sitio donde tú puedes, un lugar donde tú puedes aprender a amar. Porque el otro te deja sin salida, el otro te deja rinconado. Entonces, o tú te enfrentas o te enfrentas a tu mismo. Entonces una enfermedad es una posibilidad que tendría la pareja para entrar en la dimensión del amor. Tanto de él, al ser humilde, dejarse ayudar, como de ella, me refiero a la persona que no está enferma, de entregarse al otro para ayudarlo en su vida. ¿Qué relaciona entre la química, la sexualidad, el amor? ¿Se acabó la química, se acabó todo? Entonces es obvio que como desconocemos ese fenómeno, simplemente como se dice el cuento, al que ha recibido plata y nunca ha sabido lo que es ganarse la plata, se la derrocha y se la gasta. ¿Sí o no? Pero ahora que ya sabemos que la plata hay que trabajarla, entonces lo que hay que invitar en ese sentido es, la naturaleza te lo da de manera gratuita para enamorarte, no necesitas nada, pero si quieres permanecer en una relación necesitas sanarte o necesitas tomar una decisión y elegir estar ahí a pesar de que la química se haya acabado. Porque entonces ¿dónde está nuestra corteza cerebral? ¿Dónde no están nuestras posibilidades de trascender y transformarnos? Entonces eso significaría que el que nació sin pies ya no tiene posibilidades de nada, o el que nació sin manos tampoco tiene posibilidades. Y hemos visto a un Tony Meléndez que no tiene manos y desarrolla los dedos de los pies. ¿Es así o no es así? O sea, la capacidad que tiene el ser humano es absolutamente increíble. Yo pienso que no es decir, no, es que se me acabó ya el deseo total, sino que viene otra cosa, los hijos, el día a día. Entonces, o sea, ¿cómo se hace esa diferencia ahí como para no crear el error? No, es que ya no me deseo, ya no lo deseo. El cansancio, pues tantas cosas que uno dice. El amor evoluciona, ¿sí? Y obviamente que nosotros no vamos a sentir las mismas mariposas que sentíamos cuando se da la primera etapa de la relación. Pero, ojo, evolucionar no es maluco. Porque siempre hemos creído que entonces ya es vivir maluco y que eso es como una cosa que no sabía nada. Acuérdense que nosotros tenemos la posibilidad de echarle a eso cuánto condimento hay. Una langosta no sabía nada, ¿sabía qué? A lo que usted le eche. Entonces, obviamente que eso se va a cambiar, eso se va a transformar y necesitamos echarle entonces mucho más condimentos para ponerle saborcito a esa relación. O sea, necesitamos empezar a ver todas las facetas que implica una relación de pareja. Porque es que tener relación de pareja es tener un compañero, es tener ese compañero que yo sé que va a estar ahí, que yo sé que si en un momento determinado me tienen que cerrar los ojos, él me los va a cerrar, ¿sí? Es un compañero, es un co-equipero de este caminar. Entonces necesito ver toda la dimensión de la relación de pareja. No es solo mariposas, es un maestro. Es el maestro que yo energí, consciente o inconscientemente. Es una persona que tiene un valor increíble. Uno se forma en los tres cerebros emocionalmente también en el tiempo en que uno está en el vientre de la madre hasta los tres años o cuatro. He sido una persona muy quieta con este tema, inclusive tengo algunos de tus libros y de otros autores. Y me pregunto eso, o sea, ¿uno cómo lo resuelve? Yo soy una mujer, pues me considero bonita, no tengo pareja. Me he preguntado mucho tiempo qué pasa, qué hago, y he hecho terapia, he hecho muchas cosas como para encontrar esa respuesta. Uno, ¿cómo puede tener como, por llamarlo de alguna manera, cierta certeza, o cómo conocer, o cómo acceder a esa información que uno tiene en el inconsciente y no lo tiene aquí presente para uno resolver esa piedrita en el zapato que uno tiene, que no lo deja llegar a establecer un vínculo duradero? Es muy bonita, ciertamente. Y aunque no fueras bonita, todos tenemos un encanto. ¿Sí o no? Todos tenemos un encanto. Y no tiene que ver con la edad, porque yo he tenido personas que consiguen novio a los 65 años. Y a los 55 años, o no, aquí he tenido niñas de 15 años hermosas que dicen que ellas no van a conseguir a nadie. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo te das cuenta tú? Justamente, cuando uno empieza a activar el observador y empieza a ser consciente y a vivir conscientemente, entonces tú estás en relación con los hombres y empiezas a observar qué te empieza a decir la mente y qué te empieza a decir el cuerpo. Y empiezas a observar tu actuación con esa persona. Entonces, ahí tú empiezas a mirar qué es lo que realmente pasa. Uno muchas veces no se da cuenta y por eso necesita aprender el observador. Por ejemplo, es muy común que una persona que tiene trastorno de personalidad por evitación, que le tiene miedo a los demás, le haga uno de estos comentarios. Yo estaba con una compañera mía y yo estaba con una compañera mía y es como para decirte que es que la gente definitivamente a mí no me quiere. Ve, estaba con una compañera mía y venía un personaje y ahí mismo se le lanzó a ella saludarla y a mí me dijo, hola, ¿te das cuenta? Lo que la persona no se daba cuenta es que esta persona cuando vio a ese que llegaba sonrió y le hizo una actitud de bello, ¿sí? Y ella se quedó con cada serie mirando a ver qué reacción tenía el otro. Entonces, comproba su teoría. Entonces, para eso, para uno darse cuenta, uno necesita prender el observador y necesita preguntarle a las personas cómo lo ven a uno y a otro, ¿sí? Y retroalimentate de la información que has tenido ya con las experiencias previas. Seguramente te han dicho, mira esto, mira aquello, mira lo demás allá. Entonces, todo eso, si tú lo asumes de manera consciente y observa, si no hay un bloqueo, porque a nivel consciente puedes querer tener pareja, pero a nivel inconsciente, por experiencias de tu infancia, puedes decir, uy, no. Y entonces tu inconsciente te esté protegiendo de la relación. Cuando uno ha hecho estos procesos y aprende uno, como le digo yo a veces, a usar unos lentes como invisibles, pero con inflarrojo, y uno empieza a decir, ¿ese hombre me conviene? Ese no, ese no, porque está separado, pero hoy en la misma casa con su mujer. No ha sido capaz de establecer un espacio para él. Y yo, tú ahí, no me metes, pero ya conoces que es cachón, que no es capaz de tomar decisiones y que dejan que la otra tome la decisión de terminar la relación de pareja. Entonces, ese tampoco me sirve, lo chuleo. Y así te vas pasando, y entonces llega un momento, en realidad, se ha pasado el tiempo, tienes 46 años, ya vas a cumplir 47 en enero, ya te vas a hacer el cuento de los hijos, ves los matrimonios, o sea, qué rico. Yo lo soy. Y es una ciudad, digamos, como muy pesada para una mujer de la edad mía, porque los hombres de 50 que me pueden servir a mí, quieren salir a la edad de 28. 25, recuerdo. O 22. 25 por 12, recuerdo. Entonces, es uno como, hasta qué punto empieza uno a manejar como esa, ese lente inflarrojo que uno en el proceso con bioenergética y terapeutas y psicólogos y prosperidad y vivir en pareja con Hugo Ramírez, pues, tantas cosas que he hecho. Entonces, yo, no, pues, sigo como, como sin, sin encontrar el huevo a la abuelita, pues, no sé. Ahí, chiquiquirá. Es fantástico, muchas gracias por comentarnos su actitud, porque es fantástico. Pero, ¿tienes una respuesta? Sí, claro. Mira, el tema es que nuestro cerebro, de manera inconsciente, nos protege del dolor. Entonces, te está protegiendo de ir a tener un fracaso. Pero, muchas veces, lo que la vida le está diciendo es, mira, esto es lo que hay. Este personaje, este otro, métete en nada, te vas a ahogar, te va a dar duro. Pero, si no, ¿cómo vas a aprender? Si no, ¿cómo vas a desarrollar? O sea, que cuando la vida nos puso en una circunstancia donde lo que hay es eso, eso es lo que vamos a amar. Y desde ahí es que vamos a empezar a construir. He desarrollado una relación de apego, yo digo que mal sana, con mis hijos. Entonces, me volví la abuela elegida. Entonces, la abuela que hoy está en Bogotá, mañana está en Nueva York, dos meses, cuatro meses, entonces, nuestra relación con pareja está en una crisis de ausencia. Y cuando uno ya cree que no está tranquilo y al otro lado del charco, empiezan a surgir este tipo de cosas. Entonces, es una relación absolutamente dinámica la relación de pareja. Entonces, en este momento, es una cosa que tú puedes trabajar con tu pareja. ¿Sí? Que los dos como pareja enfrenten esa situación de abuelos. Si la hacen en compañía, van a encontrar la forma para que él incluso te ayude a colocar límites o vayan los dos a veces allá a Nueva York o vayan a... ¿Cuál va de eso una oportunidad para la pareja? Hoy por hoy, la mujer especialmente cuando llega más de los 25 años, si lo digo por una hija que tiene 26 años, inicia a preocuparse porque no llega el amor de su vida. Y entonces, esa situación se torna, como voy a hablar, un problema familiar, como un problema afectivo, depresión y demás. ¿Cómo manejar ese tema para hacer entender que tampoco a los 26 años es caro para encontrar el amor de su vida? A los 26 años, hoy día apenas está empezando esa situación, está justamente en la edad. Pero el tema es que la tendencia de nosotros como seres humanos es a estar en pareja. Y muchos sentimos esa necesidad porque esa experiencia de estar con el otro nos da una dimensión importante en nuestra vida. Cuando ella está sufriendo y está teniendo depresión y toda esa situación, quiere decir que emocionalmente hay un vacío al interior de ella y está necesitando llenarse. Entonces, habría que invitarla de pronto a mirar hacia adentro y mirar si de pronto no se está amando lo suficiente y está poniendo el sentido de su vida solo en un solo lado. Y cuando yo estoy lleno, va a ser mucho más fácil atraer a otro ser humano. Cuando yo estoy en carencia, va a ser mucho más difícil la atracción. Entonces, ¿hasta qué punto debe ser así? O ¿cuándo puede uno como hacer una sufrencia? Porque uno considera que hay debilidades. Entonces, que de alguna manera hay que cambiar. Son defectos o simplemente debilidades. Entonces, ¿hasta qué punto se le puede hacer esa sufrencia? O ¿hasta qué punto hay que amarlo como es? Cuando yo le quiera mostrar a mi pareja esa sombra, una forma de que ella no se sienta atacada, sugerida, pero a veces no lo hace de esa manera, sino en medio de la obfuscación y del enojo. Es que tú, es que tú. Y entonces, por supuesto, va a tener una reacción de la otra persona. Una forma es que nos hagamos un común acuerdo como pareja, porque necesitamos entender que quien me conoce a mí realmente todo, no es solamente a nivel físico que las lagañas, el mal aliento y todas mis cosas malucas, es mi pareja. Y en el punto de vista psicológico y más allá, es la pareja la que lo ve a uno. Para uno no es fácil que le den esa información y más la pareja, porque se siente uno desnudo, avergonzado. Entonces, es importante que cuando yo le voy a dar información a mi pareja sobre ciertos rasgos de su personalidad que yo vea que necesita transformar, le voy a decir, porque ya hemos hecho un previo acuerdo, yo te informo, tú me informas, le voy a decir muy amorosamente, mira, quiero que revises este tema, me parece, estoy viendo esto, obsérvalo. Si yo lo pongo de esa manera y tenemos ese convenio de crecimiento, no va a haber ningún problema. Imagínate que me dice, es que a ti te parece que es muy bonito esa agresión que tú tienes a veces ante ciertas cosas. Agresiva yo, ay, tan dulce, tan hermosa, tan amorosa, es una fiera. Me dio muchísimo, me dio muy duro ver eso. Tú te creías perfecta. Ah, no, no, pero un encanto. Sí, cuando me sacó eso, me dio durísimo. Sí, pero sin embargo uno tiene que tener el coraje, porque hay que tener mucho coraje para uno reconocer sus errores. Porque si uno no reconoce sus errores, no reconocemos nuestra sombra, no vamos a poder avanzar. Chiquinquirá, tengo una última pregunta. ¿Por qué te pusieron chiquinquirá? Ah, no, es que yo pagué el pato. Mi papá no iba a estar en la casa, porque se tenía que ir allá para la finca esa que les conté, la del ganadito ese, de la 8B. Y entonces le dijo a mi mamá, ay, negra, te voy a tener que dejar sola y vos estás a punto de tener esa muchacha. Así que si esa muchacha nace, te la voy a dejar encomendada a la Virgen de Chiquinquirá y la vamos a llamar Chiquinquirá. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, me disculpa, cualquier cosa molesta, cualquier más cosa maleta que haya dicho, todo eso, pero fue con mucho amor, con mucho cariño, con ustedes. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo jueves 15 de noviembre. Gracias. Gracias.